Música Que tal amigos de Youtube, me da muchísimo gusto saludarlos Mi canal ya no conocen Ferio72, mi nombre es Fernando Ríos Acuérdense, arroba Ríos periodista en Twitter Y en esta ocasión les traigo este unboxing de este monitor Es un monitor AOC o AOC, como ustedes quieran Una marca, bueno, que ya tiene tiempo en los Estados Unidos Pero en México apenas está entrando, está tratando de ganar mercado Y bueno, pues necesitaba un monitor LED para la Wetway, para la FX Pero resulta que me dicen que me convenía más este monitor Entonces yo conozco muy bien los monitores Wetway Quise probar este, además a un costo un poco más abajo Ya saben, si están interesados en todo este tipo de mercancía Con mi buen amigo Alex, factura y todo sin ningún problema Todo, todo, todo legalizado y todo en regla Vale la pena, da muy buenos precios Y yo estoy muy contento con su servicio Bueno, finalmente es una Air, así se llama el modelo de este monitor Air Red, es un 23 pulgadas Y bueno, finalmente trae esta cuestión de estas características Les leo, dice que es ultra slim Entonces es muy, ya lo veremos, muy muy delgado Trae además un 50 millones a 1 De contraste, 50 millones a 1 Es una brutalidad Trae también iluminado la cuestión de Para poder suspenderlo tú nada más con touch Lo tocas, se suspende Trae low power, o sea, te consume muy poca luz Trae un off timer para apagarlo Y bueno, finalmente, básicamente esas son sus características Sus cualidades Y bueno, pues no hay mucho que decir Es un monitor para computadora Vamos a ver si trae entrada HDMI Eso es importante Que debe de traer, pues es un LED Entonces bueno, vamos a utilizar este El cúter, el cúter cebollero Y bueno, nada, vamos a abrirlo Aquí tenemos las pegatinas Ajá, miren, bellísimo Rapidísimo Creo que lo abrí al revés Bueno, ahí tenemos la caja Ya me estoy haciendo yo Especialista En esta En las maniobras Para abrir las cajas De los De los artículos Y bueno, finalmente Vamos a bajarlo tantito No pesa nada Eso sí Les juro, les juro Que parece que estoy yo cargando Wow No puede ser Uf No, no Esto no es delgado Esto es ultra delgado Señores Amigos de YouTube Que la mayoría no son señores Son Gente joven Puro chaval Vean que belleza Uf Estoy impresionado Estoy Impresionado Vean esto Bueno, ¿qué trae la caja? Este La protección esta Y bueno Trae sus cargadores Su manual Ahí está Y vean Vean que detalle Creo que trae un cable Sí, trae varios cables Bueno, el de alimentación Aparte trae El corriente El normal Para Para instalarlo Este monitor AOC Vean que belleza No, no, no Esto realmente Vean el grosor Vean Voy a sacar mi Samsung Galaxy S3 Vean Vean Este es el Samsung Galaxy S3 Vean Vean esto Vean esto Vean esto Impresionante Super slim Espérenme Espérenme No le he quitado Las Bueno, no creo que Haga mucha Que haga mucha Este Las pegatinas Estas Wow Esta es la base Vean Trae un seguro A la base Me imagino Vamos a quitar El plástico De la base Ahí está Vamos a incorporar El monitor Ahí está La parte de la base Se le nota Mucho plástico La verdad Se nota Que es mucho plástico Tenemos acá La parte de atrás Viene blanco Viene color blanco La parte de atrás Que belleza No, la verdad No pensé Que estuviera así Cuando me contó Mi buen amigo Alex Me dijo No, está buenísimo No, yo le dije Quiero un wet We Me dijo Pruébalo Pruébalo Vean esto Vean esto No pesa nada No pesa nada Pesa como una charola Para llevar cervezas Vean que belleza Impresionado Amigos de YouTube Lo del marco Se lo dejamos Lo vamos a quitar después Eso siempre es Aconsejable Este Dejarlo Vean esto El grosor Es del grosor Del iPhone En verdad Vean Ahí tenemos Vean esto Este es el Samsung Galaxy C3 Vean Es un poco más delgado Y aquí tengo el iPhone Con todo su case Vean El iPhone Vean El iPhone es más grueso Con su case Que el monitor Igual Es del mismo grosor Sería importantísimo Que nos dijeran Que grosor es este Pero yo le calculo Un centímetro Si, si Un centímetro Un centímetro Bueno amigos de YouTube Me dio mucho gusto saludarlos Mi canal ya lo conocen Ferio72 Mi nombre Fernando Ríos Arroba Ríos Periodista En Twitter Perdón Lo más importante Se me olvidaba Las entradas De BI Y De Sub Si No tiene entrada HDMI Ahí si No trae entrada HDMI Pero este monitor La verdad Vamos a probarlo Me encantó Vean que belleza Vean Que Que Belleza De monitor Ahí lo tenemos Amigos de YouTube Me dio mucho gusto saludarlos Mi canal ya lo conocen Ferio72 Mi nombre es Fernando Ríos Y Nos mantenemos en contacto En Arroba Ríos Periodista Y yo les pasaré El dato De Mi buen amigo Alex Que Les podría hacer La venta De cualquier producto Que ustedes necesiten O quieran A el mejor precio En verdad Los he buscado En internet Edito Mejor precio Gusto en saludarlos Hasta la próxima